Con las manos arriba y haciendo palmas, palmas que baila la cachaca Yo sé por qué tú me buscas, yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me buscas, yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos, a mí siempre me prefieres Y aunque te pretenden muchos, a mí siempre me prefieres Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta Pasito, 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 pasito Y moviendo la cabida de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Ay, no sé, que voy a ser compadre sin mi mujer Ay, no sé, que voy a ser compadre sin mi mujer Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Con amor, la mamá Me da tristeza, me da guayaba Al pensar que ya tú no me quieres El sufrimiento, me está matando Quiero tenerte, pero tú no quieres Me da tristeza, me da guayaba Al pensar que ya tú no me quieres El sufrimiento, me está matando Quiero tenerte, pero tú no quieres No me castigues, no, 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 no me castigues Ven a mi lado a calmar este sufrimiento Porque el dolor tan grande que llevo adentro Me va a matar si al venir no te decides No me castigues, no, 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 no me castigues Ven a mi lado a calmar este sufrimiento Porque el dolor tan grande que llevo adentro Me va a matar si al venir no te decides Ay, ay, ay Baila la cachaca Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Me dice que me adora Pero apretado no se baila La cumbia se me suelta, se aparta Se agarra su pollera Y al menear las caderas Sonriendo altanera Me dice Baila, 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 baila Báilamelo a suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilamelo a suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame